Y ahora les hablamos de arquitectura y de un congreso que es Bienal y que se celebra aquí en nuestra ciudad. Es un congreso internacional donde se va a fomentar sobre todo o se va a dar a conocer la arquitectura de Vizcaya. Se llama VIA. Es su cuarta edición y esta vez va a tener un formato digital adaptado a la pandemia. La entrega Bienal arranca este último trimestre del 2020, inicia la serie temática Territorios 2030, centrando su edición en un objetivo de desarrollo sostenible y que este año versará sobre los espacios para la movilidad, poniendo el acento en la relación entre la transformación y el desarrollo del transporte y el tejido urbano y territorial. Además, en el congreso se incluyen diferentes actividades ciudadanas, como concursos, por ejemplo, de fotografía. ...que identifica buena parte de nuestro panorama escaso, sino que además... He entrado en pasadas ediciones en las estrategias y la regeneración y transformación urbana de Bilbao. Y en esta cuarta edición da un paso más allá y lo que pretende es cumplir fielmente con su objetivo y con su denominación, Bilbao Vizcaya Arquitectura. El audiovisual lo vamos a montar y a partir del día 23 de enero, que es el límite... El límite que tenemos para la recepción de las propuestas de los arquitectos es el 21 de enero, con lo cual a partir del 23 estará colgado en la web de Bilbao Vizcaya Arquitectura. Y si podemos finalmente hacer una exposición física, como esperemos sea posible en la delegación, hacerlo el año que viene, tanto de las fotografías como de los dibujos que se presenten al concurso, se proyectará en el salón de actos durante el tiempo de duración de las exposiciones.